La Administración Municipal de Arauca rechazó el asesinato del presidente del barrio 1 de mayo de la capital araucana. En las próximas horas se realizará un Consejo de Seguridad y se ofrecerá recompensa. La Administración Municipal de Arauca rechazó el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 1 de mayo, Juan Manuel Caballero, el fin de semana. También se realizará un Consejo de Seguridad para ofrecer recompensa para las personas que suministran información. Es un rechazo total, primero que todo porque soy muy temeroso de Dios y creo en la justicia divina. Estas personas que quieren imponer su pensamiento y su idea, su forma de pensar asesinando a los demás, no es el hecho. No es el hecho porque esto genera el repudio y el rechazo, que existe un Dios justo. Nadie, nadie se va de este mundo sin pagarla, sin tener que rendirle cuentas a Dios. Las cosas, la maldad, los hechos y debidos que hagamos en la tierra, lo pagamos acá. Entonces, no es el proceder a estas personas que a través de la violencia piensan imponer su pensamiento, piensan callar a los demás, que no es el proceder. Y como Administración rechazamos este tipo de hechos y estaremos trabajando de la mano con la Policía Nacional, el Ejército Armada. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que continuarán con los consejos de seguridad en las diferentes comunas de la capital araucana. Aquí las quejas y las solicitudes van para la policía y también pues para los demás actores ahí, el gabinete importantísimo que tome atenta nota de la calle, de la escuela, del servicio que puede prestar la alcaldía y en lo que estamos fallando. Es para mejorar y aquí también es comprometer a los presidentes y a los ediles cómo podemos trabajar de manera articulada. El burgo maestre dijo que en las próximas horas se realizará un consejo de seguridad para ofrecer recompensa por el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio, primero de mayo. Tenemos que hacer un consejo de seguridad, nosotros tenemos un rubro específico por ley 418, también lo tiene la gobernación y lo tiene la Policía Nacional y claro que sí, podemos ofrecer recompensa. Esto lo terminaremos en un consejo de seguridad. La Policía Nacional desde el fin de semana realizan operativos para dar con la captura de los responsables del asesinato de este líder comunal. La Policía Nacional desde el fin de semana realizan operativos para dar con la captura de los responsables del asesinato de la Junta de Acción Comunal del Barrio.